Música Muy buenas a todos, estamos aquí en Calle Go Uruguay Nuevo video, nueva aventura, estamos en una nueva salida de pesca Estamos pasándola genial, disfrutando Y bueno, queríamos hacer un video cortito que muchos nos han preguntado Más o menos con qué señuelos a veces andamos pescando O con qué señuelos contamos los que llevamos Entonces vamos a mostrarles en este video, video cortito, específico Algunos de los señuelos que estamos usando, que tenemos a mano para nuestra salida de pesca Así que quédense en este video si quieren conocer con qué señuelos estamos pescando Bueno, acá tenemos nuestro kayak Estamos saliendo con un kayak doble en este momento Hoy lo trajimos bastante, bastante liviano diría yo realmente Allá estamos pescando con Mati Está intentando a toda costa sacar algo A full, activadísimo Bueno, les queríamos mostrar un poquito con lo que andamos siempre en nuestro kayak Con relación a señuelos de pesca Mire, andamos con esta cajita Con esta realmente ya nos da para divertirnos Tenemos Sobre todo las lingas, eso es súper fundamental Varias lingas Y después tenemos algunos accesorios puntuales O algunos señuelos puntuales que les gusta usar esto Está muy bueno, soñadito mediano Soñadito interesante Tiene un pequeño plomito dentro para hacer ruido Es un tamaño más o menos de unos 12, 13 centímetros Tiene algunos ataques ahí Pero anda muy bien, muy bien para el dorado Es una versión que me gusta mucho tener a mano Prácticamente la que más uso Y después en la misma versión, mismo tamaño Todo igual, pero diferente color Un poco más satigrado Estamos usando el mismo señuelo Pero en diferente color Diversión que también funciona muy bien Muy bien, la paleta media Una acción media ahí que baje un poco nomás Estaría funcionando bastante bien Eso más o menos para lo que es dorado O tararida en un día que anden comiendo abajo Después para algo un poco más grande O más grosero Tenemos algo así un poco más grande Ya de 20 centímetros Paleta bastante más grande Esto baja unos 4 o 5 metros Donde hay corriente puede bajar un poco más Está muy bueno también tener a mano algo así Después tenemos algo ya realmente más exagerado Como para el surubín Algo que baja 10 metros Lugares de mucha profundidad Esto es un señuelo de 22 centímetros más o menos También es bueno contar con algo así Por lo menos para tener varias opciones Y después bueno, algo de acción media Acá tenemos un señuelito que anda por arriba Un pasante por así decirlo Con aleta Para la tararida anda muy bien también Es interesante también Cómo trabaja Después tenemos algo un poquito más corto Con paleta baja también Pero más cortito Este debe tener 10 centímetros Los ojos son muy importantes Los señuelos gente Tienen una acción 3D La verdad están muy buenos También con rulemanes adentro O la pelotita por así La pelotita Y después tenemos algunos un poco más Algunos más baqueteados realmente Más recauditados Este es con una Está modificado Con un anzuelo atrás Algo igual a tigrado en otro color Es una muy buena opción también Este está súper súper atacado gente No le queda mucho Y bueno Después ya más para la tararida Tenemos algunas ranitas también De diferentes colores Después tenemos Ahora les mostramos las ranitas Ustedes las pueden ver ahí Después tenemos Algunas Más similares Sin la colita Un ratoncito Ahora tenemos otra parecida Esta está pendiente De probar Que la incorporamos Hace poquito también Trabaja muy bien Y bueno Después ya tenemos algo así Con algo más De silicona Para lo que es las taradiras Esto está muy lindo Que los quiero probar también Esta combinación Me gustó mucho La conseguí Miren que bonito que está Lo queremos probar también Dentro de poco Iremos a buscarle unas taras Así que nada gente Eso más o menos Lo que andamos En el ceñuelo De ceñuelos Perdón En el calle Les voy a mostrar un poquito Acá tenemos algunas Algunas siliconas también Para las que es tararira Y demás Que la combinamos con este Con este ceñuelo En caso de que Nos trocen Hay algún popper también acá Pero nada Más o menos Más o menos Anda por ahí Así que se lo queríamos Se lo queríamos mostrar Bien Ese fue nuestro video gente Con los ceñuelos Más o menos Los que andamos A mano en el calle Ahora Nos han servido muy bien Nos hemos divertido mucho Son lugares donde anda Comiendo el pescado Son muy interesantes De probarlos De usarlos Y bueno Acá estamos con Mati también Vamos a seguir probando A ver si anda alguno más Si tenemos suerte Y nada Espero que les haya servido esto Déjenme en los comentarios Ahí que les pareció Que videos están Que ceñuelos Perdón Están usando ustedes también Y como siempre les digo Bienvenido a todos los nuevos suscriptores Muchas gracias por estar Por sumarse A compartir los videos Bueno Cualquier sugerencia Consulta Duda que tengan Nos escriben Ahí abajo en los comentarios En el canal Pueden seguirnos también En Facebook E en Instagram Como KayaGoUruguay Así que nada gente Gracias por estar ahí Nos vemos pronto Vamos arriba